Bueno, capitana y jugadora, felicitaciones por este gran torneo, fue muy costoso, ¿no? Jugaron muy bien, el segundo tiempo quizás mantuvieron, el primer tiempo encontrados los goles, ¿fue así? Sí, hoy demostramos el objetivo que tenemos para este año, el futsal nuestro. El primer tiempo sí, estuvimos, creo que salimos muy bien el primer tiempo a jugarlo. En el segundo tiempo entramos un poquito más calmada me parece, pero la verdad orgullosa de todas mis compañeras lo que demostraron hoy. Y este va a ser nuestro año. Se ve, se ve, se ve que hay un grupo muy unido, hay experiencia, hay chicas juveniles, ¿no? Que van haciendo sus primeras armas, ustedes les hablan, ¿cuál es el mensaje que les dan? Sí, la verdad acá en el club ya tenemos cuatro años, sumamos bastante copas y las chicas nuevas, agradecidas a ellas por sumarse al plantel. Y las más chiquitas siempre están apoyando, mirando nuestros juegos y qué más, tener una alegría con la primera, ¿no? El técnico siempre exige ritmo, pausa, pero también que sean muy intensos. Eso tiene que ver lo físico, hay que cuidarse mucho, hacer bien los trabajos que mandan los profes. Sí, este año quisimos hacer un cambio con el tema de la alimentación, porque así nosotras somos amater, tenemos nuestro trabajo, estamos comiendo mal y dijimos, este año tenemos que buscar los play-offs en AFA. Y era cambiar de cabeza y de cuerpo y estar físicamente para lo que se viene, más la caupa argentina. Bueno chicas, felicitaciones. Un torneo donde lo disputaron, nos jugaron de buena manera y tienen el premio. Sí, sí, la verdad que re contenta. El grupo está bastante afensado ahora y nos sirvió un montón este torneo para conocernos un poquito más. Eso de conocerse como marca tu compañera, ¿tiene que ver adentro de la cancha, afuera también, a veces con alguna mirada, un gesto, alguna palabra? ¿Se dicen, se dan cuenta dónde va a estar ubicada, qué va a ser la otra? Sí, tiene mucho que ver las relaciones, la interacción que va a haber entre jugador y jugadora. Una vez que, o sea, cuando empezamos a jugar, como no somos conocidas, la idea es empezar a interactuar dentro y fuera de la cancha para poder armar un lindo grupo y llegar a los altos niveles donde queremos estar, que creo que tenemos todas las condiciones y tenemos toda la buena energía como para llegar a ese lugar. Esa buena energía la plasman en la cancha porque tienen resultados. Eso tiene que ver con que van aprendiendo también, miran mucho fútbol, ¿cómo lo van eso llevando? Sí, obvio, ese es el trabajo de toda la semana. Nosotras entrenamos tres veces a la semana y estamos enfocados en entrar a los play-offs y miramos mucho, el profesor ahora nos muestra videos y nada, tratamos de hacer lo mejor posible para llegar bien a los play-offs y tratar de ganar, como se ganó este torneo. Bueno, nada, más que feliz y yo más que nada porque soy de tercera y me uní a ellas y nada, muy contenta por el resultado. Importante eso, ¿no? De que también la valoran ustedes, compañeras, que ellas se van sumando, las más jóvenes. ¿Ustedes cómo se sienten con eso? No, re bien, o sea, es un avance. Aparte ellas nos enseñan a nosotros también. Yo soy muy novenita en esto, me gustó siempre el fútbol, pero bueno, ellas la tienen más clara. Me gusta la manera de jugar, me gusta que toquemos, me gusta que presionemos, es un juego que a mí me gusta, entonces está bueno que lo planeemos bien en la cancha. Eso hace que marquemos un resultado bueno. Te incorporaste al primer plantel, fue uno de tus sueños. ¿Y ahora qué sigue? Y ahora seguir luchando un puesto por llegar y quedarme en primera, obvio, eso es lo que más quiero. Y nada, también estoy soñando con estar en la convocatoria de la selección argentina, así que este año voy por todo y más que nada por eso y por llegar a primera. ¡Suscríbete al canal!